...a presumir con piruetas y giros en la tierra. Bienvenidos a Masters of Dirt and Grat. ¿Cómo se saca un máster en tierra? ¿Es necesario abandonar la escuela? Pero hoy van a probar sus habilidades en un terreno diferente. Un lago congelado. Un campo abierto incluso si está hecho de hielo. Resulta irresistible para un conductor idiota. Sí, lo haremos aquí. Sí, sí. Sí. Bien, si este hielo puede sostenernos a nosotros dos, seguro puede sostener un alto. Sí, aquí vamos. ¡Hagámoslo! ¡Grandioso! ¡No!